Muy buenos días, hoy yo les voy a estar hablando sobre la nube, por qué puede ser, resultar interesante para ustedes, por qué le puede convenir en su carrera o en su negocio. De hecho, hoy van a haber varias charlas sobre la nube, la mía es básicamente el why, por qué nos interesa la nube, por qué esto es una tendencia interesante para empresas, desarrolladores, DevOps, etcétera. Mi nombre es Roberto Miñagorri, soy graduado de Ingeniería Telemática de la Pucamayma, Santiago, Software Architect de la Universidad Alberta. En Cánada tengo mucho tiempo de experiencia desarrollando software, ya sea backend, frontend, incluida cloud, apagando fuego, leo. Sí, me pueden seguir en las redes sociales, R. Miñagorri en LinkedIn o Roberto Miñagorri y en Twitter, arroba Minagorri Rob. Les recomiendo que me sigan porque voy a estar publicando material adicional de soporte, papers y ese tipo de cosas y una que otra encuesta. Antes yo era en ocasiones anteriores de este evento, me gustaba participar mucho como público, hoy es mi primera vez como charlista en este evento, a pesar de que tengo cierto tiempo de experiencia y un título profesional, este tipo de evento me ha ayudado bastante a descubrir cosas nuevas y desarrollarme y espero que les guste. Vamos a hablar entonces de la nube, ¿por qué la necesito? Vamos a empezar con un poco de historia. Ustedes saben que anteriormente no existían los cloud watch, dispositivos móviles, smartphones, laptops. Las computadoras que habían en décadas 60, 70, eran computadoras muy grandes, muy caras, valían millones de dólares y no era accesibles para todo el mundo. Solamente cierto tipo de personal que estuviera haciendo research, una universidad que la nace, una universidad que esté haciendo una investigación, un banco que tuviera mucho, una empresa que tuviera mucho dinero, tipo banco y así, o el estado. El acceso era limitado, muy limitado, porque de por sí eran computadoras limitadas en sus características y era compartido. Se desarrolló una técnica para que muchas personas tuvieran acceso a estas computadoras, llamada timesharing. La técnica del timesharing consiste en que yo tengo un recurso, un procesador, digamos, y voy segmentando el tiempo. Si tengo tres usuarios diferentes, en diferentes puntos, tres tareas, usuario uno, le dedico un segundo de procesamiento, usuario dos, un segundo de procesamiento, usuario tres, un segundo de procesamiento. Voy alternando hasta que voy completando todas las tareas. Esto da la impresión de que están sucediendo al mismo tiempo, pero realmente lo va alternando. A su velocidad, cuando eso no era rápido, pero lo que había. ¿Qué sucedía con esta técnica del timesharing? Que tenía un trade-off. Tenía un trade-off que era que se sacrificaba mucho performance a cambio. Si el computador era muy lento y encima de eso repartía su uso, el performance se sacrificaba bastante. ¿Qué pasa con esta técnica? Que se desarrolló o se implementó por un motivo, el motivo principal, la fuerza motriz detrás del timesharing era económico. Si por un lado yo tenía una computadora muy cara y muy grande y cada usuario no podía, era imposible que cada usuario, valga la redundancia, la quisiera usar, no la podía tener en su oficina, en su casa. Era imposible porque era muy grande y muy cara. Por otro lado, yo tenía la empresa que había invertido en esta máquina, quería darle, que se le obtuviera el mayor uso posible. Si el horario laboral era de 8 a 5 y el otro tiempo era tiempo muerto, esa empresa tenía interés de que se usara, que se usara más tiempo. Entonces, esta motivación económica fue lo que impulsó esta técnica, la computación en sí y la técnica del timesharing. Vamos a ver. De alguna manera, la computación en la nube es una recreación de esa era pasada. Muchas cosas han cambiado desde el 1960, pero las fuerzas motrices siguen siendo exactamente las mismas. Vamos a pasar a este subtema. Ustedes saben, si han, por ejemplo, los charlistas de este tipo de eventos, hemos hecho mucho énfasis, yo mismo en otros grupos, en lo que es los best practices, algoritmo, estructura de datos, solid, clean coding, un patrón de diseño, buena arquitectura, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no es suficiente. Si tenemos un hardware, que el hardware cuando se fabrica está limitado, si yo tengo un disco de un tera, el disco se fabricó así. Por más eficiente que sea mi algoritmo, le va a sacar el mejor uso posible, pero hasta ese límite. Yo voy a poder escalar mi aplicación hasta ese nivel. Si tengo un gigahertz de procesamiento, por más eficiente que sea mi algoritmo, mi patrón, tengo ese límite duro en mi software, porque el software vive en el hardware. No hemos olvidado un poco de eso, porque hemos abstraído el hecho de abstraer el software de lo que es la electrónica, la telemática, la telemática. Es una evolución de la carrera de software como tal. De hecho, recomiendo el software, vivimos hablando de abstracción a abstracción. Esa abstracción que se ha dado del hardware, es una evolución que hemos tenido como profesión, carrera, etcétera. Eso nos ha llevado, que nos hemos olvidado un poco de ese mundo del hardware que está ahí. Entonces, decimos que si el dispositivo físico está limitado, también va a estar limitado el software que está corriendo en ese dispositivo. Pero claro, no necesariamente nos tenemos que limitar a un dispositivo físico, y vamos a ver más para adelante cómo se relaciona esto. Ustedes saben, una empresa que quiera, ya sea startup, mediana empresa, pyme, que quiera empezar a desarrollar, tener una aplicación digital, un software para lo que sea, RP, una página web, lo que sea. Ese software va a tener que correr en una plataforma física, una infraestructura física, de servidores, y por lo menos tú, la consecuencia de tú tener servidores, es todo lo que eso conlleva. Racks, cableado, routers, y eso conlleva otra cosa que es energía eléctrica, la redundancia de la energía eléctrica, dígase backup, planta, UPS, eso conlleva refrigeración, eso conlleva más gasto de energía, eso conlleva seguridad tipo anti incendios, anti inundación, anti desastres naturales. Entonces se va complicando mucho para una pequeña empresa que lo que quiere a veces tener una aplicación básica. Aquí le muestro todo lo que, y de hecho mucho más servidores, armados, armarios, cableados, routers, fireballs, se complica mucho para esa empresa que lo que quiere es un software que le resuelva su problema. Una cosa va llevando a la otra y se le complica demasiado. Tradicionalmente la tecnología se ha asociado a bancos o instituciones de investigación muy grandes, precisamente por eso, porque ¿quién podía tener un software? Podía tener un software que tuviera el hardware, aunque el software es relativamente barato de correr y de trabajarlo. Toda esa infraestructura que está por debajo conlleva un gasto demasiado grande en gerencia, financiero, know-how. Entonces vamos a ver aquí un videíto de cómo es básicamente un data center. ¿Qué es un data center? Un data center es un facility que haces una organización de IT operaciones y equipos, y donde se stores, manejas, y disseminan sus datos. Data centers house a network's most critical systems y son vitales a business continuity y operaciones. Consequentemente, la eficiencia, optimización, reliability, y seguridad de data centers y su información es de importancia de today's businesses. A data center may vary depending on its primary function, but typically it is supported and managed by one of the following four categories. Enterprise, multi-tenant data center and co-location facilities, hyperscale and cloud, Carrier and service provider. Within the data center, the following technical spaces and subsystems are managed by the operational staff. Physical security systems, network and IT systems, power resources, environmental control, performance and operational management. These subsystems can be translated into the following challenges. Risk management, network migration, power optimization, thermal efficiency, DCIM enablement. This video will provide an introduction to these environments and challenges of the data center. Physical security in the data center is addressed with macro segmentation using a six-layered approach. The perimeter is the first level of defense. The clear zone. The facade and reception. The service corridor. The data hall. The data cabinet. The network, IT and structured cabling systems in a data center commence at the entrance room and carry through to the main distribution area, horizontal distribution area, and then to the equipment distribution area. The intelligent power chain that is critical to the data center operation includes the medium voltage entrance feed from the utility, backup generators, battery rooms, UPS systems, underfloor and overhead power distribution cabinet level metered and monitored PDUs, and finally leading to managed IT equipment power. Environmental control of the data center facility starts with the chiller plant, then leads to the computer room air conditioning and handling units, into the data hall with managed airflow to cool the hot zones via a number of contained cooling technologies to meet the specific requirements of the varying IT loads that generate temperatures that need to be managed carefully. Finally, this unique technical operation requires data center infrastructure management processes that deal with asset management, power monitoring, environmental monitoring, change management, and capacity planning to ensure that maximum uptime, scalability, and performance is achieved. More detailed information, webinars, and technical reports of the areas covered in this video can be found at annexter.com slash data center. Pues bien, se cortamos un poco, pero esa es la idea de un centro de datos. Todavía los desarrolladores de software y telemática, redes, etc. Podemos tener trabajo en data center, pero la idea es que tenemos las dos opciones. Y lo que nosotros como profesionales debemos hacer es ofrecerle al cliente la mejor opción que tengamos a mano. La nube es otra opción más. Yo le quisiera preguntar a ustedes, ¿cuál es su perfil, básicamente, de estudiante o laboral? ¿Quiénes son, por ejemplo, front-end aquí? Front-end. ¿O le interesa hacer front-end? ¿Desarrollador front? Ok. Tenemos un desarrollador front. La nube tiene soluciones para el front. ¿Back-end? ¿O le interesa hacer back-end? Ok. Un poquito más. El pana quiere hacer full-stack. Bien. Tenemos como cuatro. ¿Quién? DevOps, por ejemplo, más o menos. ¿Le interesa hacer DevOps? Ok. Ahí, más o menos, equilibra con back-end. ¿Tiene sentido? ¿Redes? ¿Telemática? No, nadie. Ah, ese colega mío. Bien. Un datacenter, un sitio interesante para alguien de redes telemáticas. Pero, tú sabes que a veces al cliente del software, obviamente, se le complica que tú le salgas con... Tiene que hacer toda esta inversión. Imposible. No puede una pyme. Por eso decía que tradicionalmente se relacionaba tecnología con grandes corporaciones. Gobierno, instituciones, bancos. Ya la nube viene a cambiar eso. Ya ha habido muchos procesos que han roto la tecnología, el software con eso y la nube viene a democratizar un poco más eso. ¿Quién ha trabajado con la nube o le interesa trabajar con la nube? ¿A ti? Eso es una de las responsabilidades que tiene o una de las preocupaciones que tiene el que maneja el datacenter. Tiene que tener backup de todo. Electricidad, fuego, antifuegos, inundaciones. Voy a hablar de lo que es availability zone. Eso está incluido en la nube. ¿Qué pasa? Para la pequeña empresa, pedirle eso es pedir demasiado. Que tenga un centro de datos redundante, se llama redundancia. Es demasiado para la pequeña empresa, que lo que quiere es software. Para la nube, entonces, eso sí está incluido. Yo lo voy a tocar ahora. Una pregunta. ¿Algo más? Breve, para seguir. ¿La Nube incluye? ¿La Nube incluye? El Nube incluye. ¿La Nube incluye? ¿La Nube incluye? ¿La Nube incluye? Correcto. Correcto, voy a tocar ese punto. Hay un concepto que se llama redundancia, que el proveedor de la nube ya te cubre por eso. Y tú ni lo notas que eso está sucediendo ni paga adicional. Tú paga una tarifa por uso y eso está ahí. Queda la cosa que viene a simplificar la nube. Entonces, seguimos. Precisamente, ¿de qué está hecha la nube entonces? La nube está hecha de data center, pero no un data center, sino cientos y miles de data center. Ellos toman una zona geográfica relativamente cerca, digamos Santo Domingo. Ojalá que aquí algún día tengamos nube de Google, Azure, Amazon, cualquiera. Ellos dicen Santo Domingo, por ejemplo. Ellos ponen data centers en sitios que más o menos no dicen mucho. Son un poco aislados por cuestiones de seguridad. Y en Santo Domingo, o lo que estaría cerca de Santo Domingo, ellos ponen tres o cuatro data centers. Eso sería un availability zone, zona de disponibilidad. Si un centro de datos sufre alguna baja, están los otros, digamos, el concepto de redundancia. Toman la carga y sigue funcionando. Al mismo tiempo, yo estoy usando la terminología de Amazon, de AWS, pero la terminología de Google y Azure viene siendo la misma. Yo lo estoy aplicando y se va a entender. El que está familiarizado con la terminología, Google o Azure lo va a entender. Entonces, al mismo tiempo, yo toman varios availability zones y construye lo que se llama una región. Digamos que ya hicieron la zona de disponibilidad que es Santo Domingo. Hacen una zona de disponibilidad que se llame Cibao, La Vega, Santiago, Montecristi, por decir algo. Y esas availability zones formarían la región que se llame Caribe o República Dominicana. El concepto, la idea detrás de esto es siempre tener algo para ofrecer al cliente, que el cliente no se quede sin el servicio. Siempre hay un backup funcionando. Y el tema de latencia, que si mi data center está lejos, por más conexión rápida que yo tenga, si el data center está lejos por tema de performance de red, lo que se llama la latencia, no voy a tener buena respuesta. Entonces, yo busco estar lo más cerca posible de todo el mundo. Por lo menos del público más desarrollado y más pudiente, para decirlo así. Básicamente, que es el que más, el que consuma la nube y el que la desarrolla, etc. Pero sí, ellos están en muchos lugares y nosotros no tenemos una región aquí en República Dominicana, pero no llega bien todo lo que es cuando nos servimos de la nube. Aquí, por ejemplo, pueden ver lo que es Amazon, donde ellos reparten sus puntos de sus regiones. Los puntos azules son regiones. Naranjas son coming soon. Ojalá pongan uno pronto aquí. Solamente tenemos uno en Brasil, se llama Región Suramérica. Y los Edge Locations y Appalability Zones, aunque esté el principal en Brasil, ellos tienen Colombia, creo que Panamá. Eso abre, digamos, la esperanza mía de que algún día tengan algo aquí. Aunque se llame Suramérica, tengan algo aquí. Porque sí tienen Colombia, Panamá, más cerca de nosotros, más cerca del Caribe. Y lo que somos nosotros, República Dominicana. México no tiene todavía. Cuando se hacen pruebas generalmente de velocidad, de conexión, de latencia, a nosotros nos conviene más la región este de Estados Unidos, que la que de nosotros, entre comillas de nosotros, Suramérica. Está más lejos Suramérica, tiene no tan buena conexión. Generalmente es más cara cuando tú pagas los servicios. Los servicios en la nube se pagan por región. Si tú usas Norteamérica, es diferente si usas Estados Unidos. Entonces, para usos prácticos, nosotros pertenecemos a U.S. East. Aquí, Virginia. ¿Perdón? Sí, nosotros para términos prácticos no somos Suramérica, sino Norteamérica. Más barato también. Y si lo que trabaja en remoto por una compañía de fuera, esa compañía también usualmente va a tener U.S. East o West, pero principalmente East. Exacto. Azure también está en todo el mundo, repartido por todo el mundo, su Regions, Geographies, creo que le llaman, o Google es lo que le llame Geographies, no me acuerdo. El mismo concepto de tener un data center lo más cerca posible del público, repartido por todo el mundo. Para tener lo que se llama Availability, disponibilidad y Reliability. Y el performance de red, o sea, una latencia baja. Lo mismo Google. Google está también repartido por todo el mundo. O lo que se entiende, ¿verdad? Lo más económicamente importante. Pero ellos siguen construyendo más regiones, edge locations y ese tipo de cosas. Data center de menor nivel, pero que conforman todo lo que se llama la infraestructura global. Cuando tú te conectas a la nube, cuando tú desarrollas tu aplicación para la nube, digamos que esto te pertenece, entre comillas. Tú puedes hacer uso de todo eso indistintamente. Tú pagas a veces un precio diferente, pero si yo desarrollé para un cliente que está en Estados Unidos, yo pongo mi aplicación allá, en el cliente de Estados Unidos. Me preocupo de eso y eso funciona. Si mi negocio empezó a crecer, y ya mira, ahora tengo un cliente en Los Ángeles y hay poca latencia entre Los Ángeles y Virginia, yo puedo usar técnicas para tener más cercanía a él, mejor latencia. Me pareció, mi negocio sigue creciendo. Tengo uno en Europa, porque los emigrantes dominicanos, qué sé yo qué, están en Europa y consumen. Entonces, tengo ahora en Europa. Y así voy creciendo. Y eso, para el que desarrolla en la nube y para la empresa, eso es algo muy sencillo. No hay que hacer... Usualmente, cuando se trabajaban con... Cuando una empresa quería tener un servidor o algo así, era muy burocrático el proceso, muy, muy burocrático, de hacerlo trámite, licencias. Era muy pesado. Había que viajar. Por ejemplo, aquí muchas empresas usan SAP. SAP corre sobre Linux, una versión alemana de Linux. Había que viajar a Alemania, hacer su negocio. Era un proceso muy burocrático, muy de alto nivel de... Hablar de inversionistas y ese tipo de negocios. Y el desarrollador no veía eso. Le llegaba a eso y desarrolla ahí. De hecho, yo tengo un compañero. Pero cuando él se graduó, él era... Alguien lo contrató para una institución. Y él duró dos años sin hacer nada. ¿Por qué? Porque la persona que lo contrató veía mucho talento en él, pero todavía no había llegado a la infraestructura para empezar a desarrollar. Él era telemático, pero desarrollaba un poco redes, etcétera, etcétera. Y él siempre se preguntaba qué yo estoy haciendo aquí, porque no estoy haciendo nada. Espérate, que todavía no he llegado a los servidores. Ese proceso duró dos años. Eso tú lo ves desde el punto de vista de la empresa. Tú dices, wow, pero tú le estás pagando a un empleado un salario alto y no está haciendo nada realmente práctico. Lo tenía ahí para tenerlo, porque a esa persona le confiaba mucho en él y eso. Y desde el punto de vista de uno, como, digamos, empleado, desarrollador, tú ves que tú te estancas. Tú te quedas dos años sin hacer nada. Tú te estancas, sobre todo en la tecnología. La nube viene a romper todo eso. La nube da mucha agilidad, por decirlo de alguna manera, en cuanto al desarrollo y lo que se llama time to market, time to deploy. Acelera todo ese proceso. Tú no tienes que esperar dos años para empezar a hacer tu primer desarrollo. ¿Cuáles son las características esenciales de la nube? ¿Qué tiene un proveedor de la nube? Lo que se llama autoservicio bajo demanda, on-demand self-service. Me puse aquí de Nessa a traducirlo todo. On-demand self-service, básicamente es que el cliente de la nube, el desarrollador de la empresa, puede provisionarse de recursos computacionales. Quiero una virtual machine, quiero un disco, quiero un servicio. Yo solamente lo pido, sin ninguna intervención humana. No hay un proceso burocrático, ni de nada. Yo pongo mi... Eso sí, tienes que tener tu tarjeta. Y prepárate porque la tarjeta puede llegar cara. Pero no hay ningún proceso burocrático. No hay que dar un viaje a Europa, ni nada de eso. Yo pido y ya ahí está. Y empiezo a desarrollar. Bajo demanda. Acceso global a la red significa básicamente eso mismo. La nube debe estar en todas partes. Y yo puedo accederla desde cualquier parte con lo que es un acceso normal a la red. HTTP, un CLI, SSH. Algo así. A veces por el mismo browser tú puedes hacer cosas administrativas de la nube. Puesta en común de recursos. Esto es pooling de recursos. Como decía ahorita, lo de lo desastre. La nube tiene muchos recursos de infraestructura física para tú utilizar. Hay cientos de servidores y el cliente lo puede utilizar. Y están en común para ser utilizados. Independencia de la ubicación. No debe importar dónde tú estás. La nube debe estar accesible para ti. Igual, si yo quiero llegar a un cliente, aunque yo esté desarrollando desde aquí, si yo quiero llegar a un cliente de Asia, yo puedo llegar a Asia. Oceanía. Puedo llegar a Oceanía. Sin mucha complicación. Rápida elasticidad. Esto era lo que estaba hablando ahorita de que con el hardware estamos limitados físicamente y mi aplicación a veces escala el negocio, escala la aplicación en el uso, pero tengo ese límite que ya no puedo llegar a más. La nube, mientras yo voy dándole uso, voy exigiendo más, él va creciendo. Es como tener una computadora que crece su memoria RAM y su disco o cualquier servicio que yo esté utilizando. Igual, cuando lo dejo de utilizar, él shrink. Reduce el uso. Alguien que lo sepa hacer, configura, pero te permite eso. Asimismo, aumenta el consumo, la factura, reduce la factura. Servicio medido es eso. La nube te cobra por los servicios que tú utilizas, pero es bien transparente. Es bien transparente. Y multitenencia es un concepto, multitenancy, quizá no me dé tiempo de explicarlo, pero es básicamente que los recursos están compartidos en cuanto a aplicación. No en cuanto a infraestructura, sino también en cuanto a aplicación. Aquí entra Salesforce, Office 365, y ese tipo de aplicación. Office 365 es una sola aplicación. Estamos todos los usuarios ahí, en Office 365, pero estamos segmentados. Lo que yo tengo, tú no lo ves. Pero cuando yo actualizo en Office 365, es solo una sola actualización. Voy a saltar a la pregunta porque ya no me queda tiempo. Sí me queda material, pero no me queda tiempo. ¿Diez minutos nada más? Oh, bien. Ok, chévere, chévere. Ok. Los modelos de servicios en la nube, lo que llamamos el stack de la nube, probablemente si ustedes han leído algo de la nube o empiecen a leer, lo primero que va a ver es esto. IIS, PIS, Service y SaaS. Eso es lo más común cuando se habla de la nube. Infraestructura como servicio, plataforma como servicio, serverless y software as a service. El IIS es básicamente la infraestructura básica donde ellos me proveen su infraestructura, pero no como tal. Ellos ponen una capa de servicio, porque yo no voy a administrar directamente sus recursos, sino ellos me lo ofrecen básicamente como servicio. Está siendo un poco redundante, pero la idea es eso. Yo no tengo que conectarme, algo muy complejo técnicamente para yo empezar a usar software as a service. Ellos me dan básicamente un sistema operativo y tú sobre eso montas todo lo que tú quieras montar. Básicamente es eso. Platform as a Service es cuando tú tienes ya la plataforma, una base de datos corriendo, tú no tienes que instalar tu sistema de base de datos, SQL Server, lo que sea, Node.js. Tú la tienes instalada y tú empiezas a desarrollar sin tener que configurar, qué sé yo qué, nada de eso. Serverless, hay muchos servidores, como vimos, ese nombre. Pero la idea es que tú no te preocupes por nada. Tú pones tu función a correr y eso corre. Tú coges tu código, lo pones ahí y eso funciona. O hay lo que se llama EventBus, SQS, ese tipo de servicio encolado, Publish, Subscribe. Están ahí sin yo hacer nada. Yo lo pongo a funcionar y eso funciona. Y ello la factura para atrás. SaaS es lo que usamos ya como como cliente final, Office 365, Google Drive, Google Cloud, todas esas aplicaciones, Canva, un sin número de aplicaciones que cada vez son más popular ese tipo de modelo. Ya cuando no somos desarrolladores, sino que somos el usuario final. Si estamos trabajando en la nube, desarrollando DevOps, arquitecto, manager, es probable que la empresa para la que estemos trabajando esté ofreciendo un SaaS. Nosotros somos clientes de la nube y nuestro cliente también son clientes de la nube. Donde yo trabajo, hacemos un SaaS. Aquí le podemos ver cómo es el stack. Aquí es el de más a la izquierda. Básicamente es el sistema tradicional, lo que no es nube, lo que es data center. Si ustedes han visto, seguramente en las publicaciones de empleo que le ponen muchos requisitos, 20.000 requisitos que te dicen pero eso no tiene que ver conmigo, redes, qué sé yo qué. Es básicamente por eso. Las empresas se acostumbraron a... o no que se acostumbraron... Bueno, esto era lo que tenían, ellos tenían que manejar su infraestructura y tenían que pedir recursos así. No se han actualizado todavía y ya por eso se ve desfasado. Pero eso viene de ahí. Donde te piden que tú sepas redes, networking, de todo. Tú tienes que saber de todo. Desarrollador, front-end, de todo. Es por eso, porque se quedaron en ese modelo y a veces tú trabajas en la nube y siguen pidiendo eso porque se quedaron ahí y viene de ahí. Entonces ya aquí si vemos infrastructure as a service y los demás. Lo gris es lo que maneja el problema de la nube, y lo que es azul de ahí para arriba lo maneja tú. Y tú vas subiendo como escalones. Lo que maneja la nube, lo que manejan ellos. Hasta llegar a software as a service donde tú no manejas nada y tú consumes. A veces gratis, a veces por pago, etc. Hay muchos proveedores, le ponen menores y mayores, no me gusta mucho ese término porque depende de tu cliente, de tu solución, pero DigitalOcean, Heroku, Linode, muchos otros, y los grandes, Amazon, Microsoft y Google, si le interesa. Los atributos de calidad, cuando un arquitecto de software está pensando en la solución que le tiene que dar a la empresa y lo que le debe ofrecer el equipo de desarrollo, se relaciona mucho el arquitecto de software con que hace diagrama, que hace charla, mentorea. Pero el arquitecto de software tiene un balance muy complicado entre muchos atributos de calidad que son, hay más de 10, de hecho hay más todavía, muy difícil de manejar y cada uno cuesta. Mientras más atributos de calidad yo cojo, es más caro y más se retrata el proceso. Entonces, el equipo y el arquitecto de software tiene que hacer, digamos, un trade-off. Digo, estos son los tres o los cuatro importantes que a mí me interesa y los otros no le interesan porque si no el desarrollo va a durar eternamente y nunca va a terminar. ¿Qué pasa? Que es lo interesante aquí, que la nube me pone muy, muy fácil seis atributos de calidad. Me lo da casi gratis como arquitecto. Interoperabilidad significa que yo puedo interactuar con la nube muy fácilmente por un API, CLI y los componentes que están en la nube pueden interactuar entre ellos muy fácilmente. Yo puedo hacer un diseño de red muy fácil en la nube, una computadora a comunicarse con otro, una función con otro, etcétera, etcétera. Eso es interoperabilidad, fiabilidad, eso es reliability, la nube es confiable por lo que hablamos de toda esa redundancia que ellos tienen. Disponibilidad, eso es availability, ellos siempre tienen un servicio, su servicio disponible, aunque la realidad es que ha habido fallas, han habido casos de fallas, sería interesante verlo, pero la mayor parte del tiempo sí están funcionando. Desempeño de red es latencia baja porque ellos buscan siempre estar cerca de tener un datacenter o un punto cerca de uno. Escalabilidad, escalabilidad es el concepto de que mi aplicación va, mi software va creciendo en uso, así va creciendo entonces los servicios que ellos me dan. Elasticidad es la escalabilidad que ellos escalan, pero también bajan según yo necesito. Entonces los otros ya se los dejamos al arquitecto de software muy fácil que es la seguridad, la nube facilita la seguridad pero no exactamente modificabilidad, esto tiene que ver con ya más desarrollo en sí del software que mi software yo pueda refactorizarlo, open, close, ese tipo de cosas. Usabilidad, esto tiene que ver con frontend y UI, UX, ya eso sí. Movilidad, si me voy a dispositivos móviles que cada vez están tomando más fuerza, de hecho la nube también me facilita mucho la movilidad, pero no lo puse porque son casos específicos y comprobabilidad, esto es testability, si yo, mi equipo de QA es más fácil sacar los fallos y cuando yo corro unit test, integration test, todo eso, los fallos están más fáciles. Claro, eso lo tiene que trabajar el equipo pero me lo pone muy fácil, me da esos seis casi de gratis. está el aspecto económico que básicamente es el punto de vista del proveedor de la nube y el cliente de la nube. Voy a empezar del proveedor de la nube, el proveedor de la nube al ser un gran, estar dedicado a, se ha especializado en la nube y tiene toda su inversión ahí, se le hace fácil lo que se le llama economía de escala, el concepto de economía de escala es que mientras más yo invierto en algo el costo por output reduce, o sea, cada vez es más fácil o perdón, más barato ofrecer más output, es el concepto de economía de escala y esto viene por el costo de energía como grandes clientes de la empresa energética ellos pueden obtener descuento o desarrollar su propio sistema de energía alternativa como eólica, solar, etcétera, costos laborales no significa que paguen menos sino que ellos pueden pagar mejores escenarios pero pueden sacarle más beneficios si tú tienes un arquitecto de software o un Rasmus en alguien de esa persona que conocemos que desarrolló PHP, perdón, Python o lo que sea una tecnología mencioné lo que no debe mencionar Python o algo así ellos lo contratan ellos lo contratan y todo el perfil pero al mismo tiempo le pueden sacar más beneficio porque sus soluciones se van a más clientes cosa que no pudiera hacer una pequeña empresa cosas de hardware a ellos les salen más económicos usualmente porque compran el volumen y desarrollan o mandan a personalizar su hardware hay ejemplo de eso utilización de equipos por un concepto que se llama virtualización la virtualización viene haciendo lo que era el time sharing en el pasado es que yo monto sobre mi sistema operativo una plataforma que yo puedo tener en una computadora física o varias computadoras o varias máquinas virtuales y el tiempo que no está usando un cliente lo está usando otro tengo uno de Asia o un cliente que está de 8 de la mañana a 5 pero hay otro que está en la madrugada hay uno que está en la semana y hay otro que está en el fin de semana entonces en teoría siempre la computadora está procesando mayor uso y el concepto de multitenencia que es cuando ya hacen una actualización en vez de hacer la día de aplicación ya la hacen a uno y se benefician todos por eso a ellos les salen mucho más rentables lo que dije de economía de escala para el cliente todo eso es muy complicado porque no es el interés del cliente y no tiene ese know-how y no es generalmente lo que le interesa aquí vemos una comparación de lo que se llama CAPEX CAPEX y Operational Expanditure la nube la infraestructura de servidores y data centers para la nube es CAPEX porque ese es el core de su negocio su negocio pequeño se mete en CAPEX murió entonces OPEX en este ejemplo que estoy poniendo de la nube y básicamente lo estoy resumiendo el modelo Pay As You Go que es que yo no exacto tengo muy poco commitment digamos que compromiso con la nube yo cuando contrato la nube no tengo compromiso ni contrato con ella yo uso y suelto uso y suelto como alquiler sin mucha burocracia entonces un modelo Pay As You Go según yo voy usando voy pagando contrario al CAPEX on-prem que si yo invertí en servidores voy a tener que buscarle uso porque hay forma entonces desde el punto de vista del cliente está lo que se llama subutilización y sobreutilización del equipo esta gráfica es un poco compleja pero básicamente nos dice que la línea roja es cuando tú inviertes en una infraestructura X aquí alta alta inversión pero tu aplicación todavía no tiene uso tú casi empezando casi no tienes cliente o tienes muy poco tú invertiste mucho y tienes muy poco cliente entonces tú empiezas a crecer pero tu crecimiento no es generalmente lineal hacia arriba al negocio le puede ir mal o o que se yo tiene hay empresas que trabajan día de semana y los fines de semana no tienen temporada alta que si la madre que si los padres pero navidad cosas así hay temporadas entonces aunque tú tengas inversión ahí no siempre se va a estar utilizando full como tú quisieras si hubiera virtualización la virtualización sí pero hay que tener los clientes para la virtualización entonces aquí la línea esta de aquí negra es el uso real esto fue lo que yo instalé si me puse a instalar servidores pero el uso real es esta línea azul oscura o negra y lo que me va dando la nube es esta azul clara mira como va mi uso va con la la subida la bajada van juntas subida bajada esto es la nube básicamente porque ya han eficientizado su sistema de esa manera entonces aquí tenemos un problema que es la subutilización todo lo que está lo que tuvieron matemáticas el área el área bajo la gráfica todo lo que está bajo esta línea de ahí para abajo está subutilizado yo lo tengo instalado y no le estoy sacando problemas no le estoy sacando beneficios eso es un problema económico mi aplicación crece 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 los usuarios entonces tengo otro problema si crezco demasiado entonces estoy limitado estos clientes que están aquí yo quisiera darle servicio a estos clientes pero no puedo porque no tengo la capacidad entonces son clientes que se quedan fuera ya sea cuando visitan mi página no llegan o se pone lenta en algunos sistemas entonces sufren también lo que están si habemos 100 usando el sistema y quieren entrar 10 más lo que están lo que no pueden entrar no entran y lo que están adentro se ven afectados también por el performance cuando tú tienes esto entonces tengo dos problemas cuando utilizo poco y cuando tengo mucha demanda la nube me viene a resolver este problema básicamente aquí vemos el que yo tengo que hacer inversión antes de tener una clientela básicamente o antes de tener un uso de mi aplicación y esto es pay as you go voy pagando mensualmente y voy y sin ningún tipo de commitment ya eso sin ningún tipo de commitment voy utilizando entonces sí preguntas comentarios correcto correcto eso es lo que trae las posibilidades que traen individualmente pero hay empresas que lamentablemente no pueden tener todo el mundo el hombre todavía existe porque el trabajo online y hay cosas del online que lamentablemente todavía no ha llegado ese punto de decir o no es toda una empresa que se va a decir voy a tener todo el mundo ese caso se da básicamente o sea la realidad es que sí existe el mundo mixto no el puro on-premise y el puro cloud el mixto lo que se llama la nube mixta el hybrid exacto el hybrid que es una empresa que ya está en funcionamiento está corriendo y ahora está migrando entonces está en los dos donde yo trabajo es así pero el punto aquí es que el que está empezando el que está empezando no tiene no tiene ese problema entonces lo tiene más fácil el que ya tiene sus instalaciones entonces ya tiene ese hay un término económico creo que es pasivo tiene eso ahí tiene que darle uso depreciarlo hay un un término financiero para eso pero él tiene eso ahí bueno le estamos dando uso y hasta que hasta que se agote lo lega sí sí que no se que son la mayoría de esos casos es que no se arquitecturaron o diseñaron para poder migrarlo ese ese es el punto son legas y es muy difícil migrarlo porque tienen nosotros tenemos correcto según alguien más comentario pregunta correcto correcto y después después de las 5 no se está utilizando los fines de semana no se está utilizando es un problema de hecho uno de los principios de la nube dice don't 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 guess capacity pay as you go exacto don't try to guess porque incluso personas muy preparadas y con mucha experiencia que tratan de predecir cuánto se va a necesitar de de capacidad y eso para ellos es muy difícil ellos bueno vámonos ahí y es muy difícil porque lo otro es ok tú invertiste aquí pero después tu negocio creció ah otra vez y es un problema porque tú tienes que buscar el lugar físico para eso y a veces tú no lo tienes imagínate correcto el know-how tener los puertos en redes seguridad etc qué desventaja puede tener tiene mucha el pay as you go te llegó la factura y la tiene que pagar si tú no te preparas tú no buscas en tu empresa desarrolladores que sepan arquitectos de hecho ahí vamos a tener en chargas tenemos a Román aquí gente muy preparada en la nube asegúrate de cuando tú vayas a hacer el salto tus desarrolladores buscar arquitectos que estén preparados en la nube no que se leyeron una cosa por ahí porque la factura va duro también el equipo digamos IT management CEO CTO deben prepararse también para la nube porque tú no tienes commitment pero ellos te cobran ellos tienen una infraestructura bien pesada que tú no te vas a poner a minar el bitcoin ahí básicamente hubo un caso de una persona que se puso a terminar el bitcoin y la factura le llegó bien alta no es gratis exacto lo dejaste corriendo ahí están los best practices yo le voy a poner le voy a poner una encuesta sobre la próxima charla que ustedes quieren que sea y rápidamente si ustedes se interesan en la nube prepárense en la nube no se tiren así porque harían un daño las fuentes oficiales le dan buen buen entrenamiento gratis google azure gcp la certificación es básica yo las recomiendo el free tier que es gratis pruébenlo destruyan sus instancias cuando terminen el cost calculator ustedes hacen proyecciones ahí y google cloud skills que era quick labs antes cloud guru y las comunidades básicamente prepárense ya sean ustedes manager devops desarrollador arquitecto y eso es todo gracias